Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Ahora que a nadie le gusta hablar Me divierto hablando contigo Todo se vuelve más natural Me gusta pensar lo que digo Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Me gusta como se ve la ciudad Desde el cerro a medio camino Yo sé bien que tú te quieres quedar ¿Qué dirán después los amigos? Quédate conmigo Quédate conmigo Conmigo Oh, oh, oh Quédate, 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 quédate Oh, 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 oh No te vayas Imaginemos una playa Quédate sirena El rito existe Ahora por ti mi vida resiste A la luna nueva A las estaciones A los asesinos Que llaman ladrones Seremos viajeras por los continentes Iremos de fiesta Iremos de fiesta con la vida Iremos de fiesta con la muerte Y dime qué vas a hacer después Y después Yo no tengo nada que hacer Yo no tengo nada Y dime qué vas a hacer después Quédate, quédate, quédate Yo no tengo nada Yo no tengo nada, nada Quédate A la luna nueva A las estaciones A los asesinos Que llaman ladrones Seremos viajeras por los continentes Fiesta con la vida Fiesta con la muerte Quédate, sirena Hagamos canciones Hagamos justicia Con conversaciones Seremos viajeras por los continentes Fiesta con la vida Fiesta con la muerte Oh, 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 oh Mariel, Mariel Oh, oh, oh Yorga Quédate A la tienda llegaba Ghm Av Ils Gracias por ver el video.